La cumbia del chiplac, chiplac Díganlo maestro Chiplac, chiplac ¿Cuándo lo conoce? ¡Hey, hey! Y esto va Para todas aquellas lindas chicas que les gusta hacer tacones Para todas las mujeres hermosas Díganlo Es una palabra que se hizo muy viral Todos los que pines todo el mundo gozará En todas las redes ya se hizo popular Y en esta rolita todo el mundo gozará A todas las chicas hoy les dicen por ahí Que con sus colochos el infierno se irá Y que sus tacones ya no pueden hoy lucir Pero cuando con ese terreno bailará Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Y cuando con ese terreno bailará Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Pero cuando con ese terreno bailará ¡Hey, hey, hey, hey! Saludos hoy para nuestros bailarines y cantantes Que también están aquí con sus tacones Y hace chiplac, chiplac en el escenario ¡Venga! Es una palabra que se hizo muy viral Todos los que pines todo el mundo gozará En todas las redes ya se hizo popular Y en esta rolita todo el mundo gozará A todas las chicas hoy les dicen por ahí Que con sus colochos el infierno se irán Y que sus tacones ya no pueden hoy lucir Pero cuando con ese terreno bailará Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Y cuando con ese terreno bailará Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Esta es la cumbia del chiplac, chiplac Pero cuando con los galletos no tengo que pasar A través de Canela Producciones Y poniéndole más y más ahora ¡Los Tumé! ¡Orquesta Toto! ¡Para todos los amigos! ¡Orquesta Toto! ¡Orquesta Toto! ¡Chic, chic, 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 chic!